¿Qué es el Consejo Parlamentario del PRI? Yo reitero lo que he venido señalando desde un principio, que de ninguna manera nosotros aceptamos el voteo por partidos o una negociación que no dé satisfacción plena a todos los grupos parlamentarios. Y por supuesto vamos a insistir en ello, donde sea la base del consenso y no la construcción de una mayoría que no satisfaga al resto de los grupos parlamentarios, lo que sea la definición principal de los tres integrantes del Consejo General del IFE. Coordinador Carro. Bueno, sobre el primer caso, evidentemente, y tengo que reconocer que hemos tenido un acercamiento importante con la coordinadora del Partido Nacional, donde hemos coincidido, primero, en que la decisión no debe partir del veto, sino de la construcción del consenso. En segundo lugar, de que quienes sean la terna que se presente al pleno, sean la terna que no solamente alcance la mayoría calificada que se requiere en la votación, sino que dé satisfacción casi a la totalidad, si es posible a la totalidad, de los grupos parlamentarios. Y tenemos en tercer lugar, claro, de que esta es una decisión sumamente trascendente, porque no solamente implica la conformación definitiva del Consejo General para la elección presidencial del 2012, sino también de la del 2018. Yo creo que esta es una de las decisiones más importantes de esta legislatura y no puede adoptarse ni por el veto, ni la exclusión de los grupos, y mucho menos el intento de preconfigurar una mayoría con una identidad partidaria en el Consejo General. Hay que recordar que cuando dimos el paso para lograr la autonomía del Instituto Federal Electoral y separar al órgano responsable de organizar y celebrar las elecciones, separarlo del gobierno, se buscó garantizar su autonomía. Y querer establecer el derecho de cuotas o la representación proporcional, por decirlo de alguna forma, del Consejo Función, del porcentaje de representación de los partidos en la Cámara de Diputados, es un enorme error. Deben de ir gente que garantice imparcialidad, profesionalismo, que tenga una carrera que haya acreditado no solamente ética en la conducción y el desempeño de sus funciones, sino que nos dé la certeza a todos de que actuará con profesionalidad e imparcialidad en el proceso electoral. Bueno, y sobre los tiempos, pues no hay tiempos. El Instituto Federal Electoral, su consejo está legalmente constituido, puede funcionar sin que esté la totalidad de sus miembros. Pongo un ejemplo, así como son todos los órganos colegiados, en ese momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está plenamente integrada por la lamentable pérdida de uno de sus integrantes. En muchas ocasiones el Senado o la Cámara de Diputados no ha estado totalmente integrada, si siguen teniendo toda validez jurídica sus resoluciones, y es el mismo caso del Instituto Federal Electoral. Y yo espero que, por el contrario, no se cruce esta discusión con las negociaciones del presupuesto, que son asuntos totalmente distintos. Yo quisiera saber si esta elección de los consejos fue simplemente manchas al tigre. Bueno, empiezo por la última parte. Yo creo que no se puede escantimar ni limitar ninguno de los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Poder Legislativo, y se debe entregar de inmediato todos los compromisos y recursos, tanto retroactivos como vigentes, que les correspondan. Ese es un asunto que le corresponde al área administrativa de la Cámara, y vamos a vigilar para que se cumpla puntualmente. Y en segundo lugar, por supuesto que no queremos una mancha más al tigre. Por eso no hay acuerdo. Lo más sencillo era llegar a un acuerdo donde hubiera un reparto de puertas partidarias en la integración del Instituto, y nosotros no vamos a convalidar una resolución de esa naturaleza, justamente para garantizar la mejor integración del Consejo General del IFE. Y hay que hacer valer los términos de la ley. Lamentablemente no se cumplió para el día 30 de octubre, como establece la ley en el término de las funciones de los consejeros salientes. Sin embargo, no hay ninguna limitación jurídica y legal para posponer la resolución, y yo espero que esta posposición abone, no solo en la construcción de un acuerdo, sino en una integración adecuada con legitimidad del Instituto Federal Electoral. ¿Por qué nos iluminan ya esos? Bueno, no hay tres recomendados. Para empezar, no hay recomendados. Hay 17 integrantes que propuso la Comisión de Gobernación en un dictamen después de las consultas, y de esa lista debe salir una terna. Se están analizando sin ninguna limitación a los 17 integrantes de la propuesta que viene integrada en el dictamen de la Comisión de Gobernación. Y de ahí deben de salir. Podría darse el caso incluso de regresar el dictamen a la Comisión de Gobernación, que espero que ese no sea el caso. Espero que podamos nosotros construir un acuerdo sobre ese dictamen, en un proceso que fue totalmente transparente a la luz pública, y que indudablemente debe terminar en esas mismas condiciones. ¿Podría estar diciendo, pero si siempre no se le insiste en dos lugares? ¿Qué va a hacer usted? Pues nosotros vamos a asistir en la propuesta de construir por consenso esta representación, y bueno, esperemos que no transcurra tanto tiempo. Pero podría darse un escenario de esa naturaleza, también hay que asumir. Diputado, lo que es un hecho es que hoy no sale. Pues no creo que, si no lo tuvimos a lo largo de los últimos cinco días, desde viernes de la semana pasada al día de hoy, es difícil que pueda alcanzarse en los próximos minutos o en las próximas horas. Diputado, ¿ha valorado y tomen un acuerdo por sí solos? Bueno, en política siempre hay ríos en las decisiones que tomamos, pero aquí es una decisión basada en nuestros principios y nuestras convicciones. Pero estoy convencido que, como ha sido hasta ahora, particularmente con la Coordinadora de Acción Nacional, vamos a tratar de construir un acuerdo de consenso, que es lo más importante y es lo que estamos valorando nosotros en estos momentos. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.